Primer premio, damas y caballeros de la gran final de solista masculino en su versión 2019, décimo aniversario de campeonato del mundo de la negra salsa Primer premio es para Pinucho Cacchiano Italia Mi hijo DJ Que se prenda fuego a la tarima Maquina Mi hijo Mi hijo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video